siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos y no pueden asignarse a otros cursos que no se encuentren comprendidos dentro del pensión de estudios para el noveno semestre de la carrera de ciencias jurídicas y sociales. Caso contrario, los cursos podrán ser invalidados o no aceptados por la universidad de acuerdo a lo que se establece en el reglamento de evaluación y promoción estudiantil, específicamente en el artículo 10, literal C. Dando paso entonces a la clase el día de hoy, veremos entonces que el objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes adquieran los conocimientos generales de lo que implica la familia. El origen de la familia, que veremos, si no en esta, en la siguiente semana, su regulación legal, es decir, dónde se encuentra regulado o en qué leyes encontramos reguladas, aspectos que se relacionan con la familia, el derecho de la familia o los procesos familiares, los derechos y obligaciones que le asisten a los integrantes, así como generalidades que iremos viendo en esta y en la siguiente clase respecto a la familia. Para el efecto de ir entendiendo un poco el curso, haremos un análisis o un comentario sobre algunas definiciones de lo que es familia. Específicamente hemos colocado unas cuatro definiciones para ir viendo y comparando para formarnos una idea de qué es la familia. De acuerdo con la definición que plasma el tatarista Guillermo Cabanelas en su diccionario jurídico, indica que debemos entender por familia a aquellas personas que por rinaje o sangre constituyen el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un tronco común y los cónyuges de los parientes casados. Con predominio de lo afectivo y de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno, por lo general el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Vean ustedes cómo Cabanelas da dos, se puede decir, definiciones o dos conceptos de lo que es familia. La primera es que es por rinaje o sangre y que está constituida por el conjunto de ascendientes, es decir, todos los que de mi persona van hacia arriba, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o hasta donde lleguen, descendientes, es decir, van para abajo, hijos, nietos, bisnietos, tatarabuelos y demás y colaterales con un tronco común, es decir, de mi, que sería tronco común, porque es para arriba y para abajo, los colaterales que serían mis hermanos o hermanas. Y los cónyuges de los parientes casados, es decir, por ejemplo, el esposo de mi hermana, la esposa de mi hermano, ellos serían los cónyuges de los parientes casados, ¿sí? Hasta allí tenemos un concepto algo general de lo que puede ser la familia. En la siguiente definición que utiliza Cabanelas, se establece que es familia, aquel grupo donde existe un predominio de lo afectivo o de lo hogareño, es decir, que tenemos cierta afinidad o ciertos sentimientos hacia las personas que constituyen lo que podría ser nuestra familia, o de lo hogareño, es decir, todos los que podemos vivir bajo un mismo techo o un mismo hogar y que aunque no seamos directamente una familia colateral o ascendiente o descendiente de un tronco común, ¿qué sucede si, por ejemplo, ustedes dentro de su hogar tienen a un tío o una tía que ya no tiene más familia, que no tiene hijos, que no tiene cónyuge, que no tiene dónde vivir y que ustedes le están permitiendo vivir o permanecer en su residencia, ya sea sus papás o ustedes. No cobran la renta, comen de los de ustedes, usan los servicios de ustedes. Es un tío, pero es pariente. Entonces se considera, por el afecto que se le tiene y porque vive en el hogar, como familia. Y por lo general también lo constituyen el cónyuge. Vemos que el cónyuge no es una persona que nos una en un vínculo con sanguíneo o de sangre, sino que es una persona que se une a nosotros por afinidad, ¿sí? Por un afecto. Que podemos decir que esto básicamente es cuando se unen dos linajes o dos familias. Cuando nosotros nos casamos, ya seamos hombres o mujeres, la familia de nuestra pareja pasa a ser, de cierta manera, nuestra familia. ¿Sí? Por eso establece parentela inmediata. Los parientes de los casados, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Esta definición o esta frase de hermanos solteros, ¿qué implica? ¿Será que si un hermano que el día de hoy, por ejemplo, se está casando, deja de ser nuestra familia, y al día de mañana ya no es nuestra familia? ¿O sigue siendo nuestra familia? Recordemos que si utilizamos la primera definición, dice colaterales con un tronco común. Los cónyuges de los parientes casados. ¿Qué pasa si mi hermana se casa el día de hoy? ¿Mañana ya no será mi hermana, entonces ya no somos familia? ¿O ella y su esposo, que pasaría a ser mi cuñado, pasan a ser parte o a ser considerados parte de mi familia? Estas definiciones o estos conceptos que otorga Guillermo Cabanelas, pues de alguna manera se contradice un poco, sobre todo cuando establecen los cónyuges de los parientes casados y en la segunda los hermanos solteros. Tomando esto como base, buscamos entonces una definición que proporciona la Real Academia Española, la cual ustedes saben que es la entidad que a nivel internacional o a nivel mundial define o proporciona conceptos de alguna palabra o de alguna situación particular y que, de conformidad con la ley del urbanismo judicial, a falta de alguna definición legal, de alguna cuestión, alguna costumbre y demás, nos vamos a entender por familia o vamos a entender o a comprender los conceptos y definiciones de cualquier término de conformidad con lo que la Real Academia Española dicte a ese respecto. Esto está planteado en la Ley del Urbanismo Judicial y si ustedes no lo han leído, pues les invito a que lean los primeros artículos, de lo que es el artículo 10, 11 o 12 de la Ley del Urbanismo Judicial, donde se establece el idioma y cómo se interpretará o cómo se utilizará o se entenderán las definiciones de cada uno de estos conceptos. Esta acepción que da la Real Academia Española, que la define como grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas, es un poco general, emparentadas entre sí, que viven juntas. ¿Qué pasa entonces si yo ya no vivo con mis papás? Como ya no vivimos juntas, ya no somos familia. Estamos emparentados, sí, pero da a entender entonces que somos personas distintas, que ya no somos familia. ¿Por qué? Porque rompemos ese vínculo. Ya no vivimos juntos. Eso pasa mucho con los casados, pero el soltero que se independiza, que busca su apartamento, su cuarto y se va a vivir aparte de su familia, deja de ser familia, deja de tener familia. No, sigue teniendo familia, sigue siendo parte de una familia. Que vivas separadas es otra cosa. Pero por eso esta definición consideramos que es muy amplia, muy vaga, muy general y que como tal no nos puede servir para el objeto de estudio de este curso. Veamos una tercera definición. Yo sé que de repente les puede sonar un poco aburrido el curso, les puede ser un poco tedioso, pero es importante que tengamos una claridad en nuestro panorama en cuanto a qué es familia, para que cuando desarrollemos el resto del programa del curso, ustedes ya sepan y tengan ese entendimiento, desde el conocimiento de qué es una familia, qué implica una familia, quiénes forman parte de una familia y qué podemos exigir como parte de nuestros derechos en una familia o qué obligaciones tenemos para con nuestra familia. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proporcionada por la ONU en 1948, el artículo 16.3 de dicha declaración establece o define qué es la familia y la indica o indica que es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Aquí vemos como la Declaración Universal que data desde 1948 y que por lo tanto puede ser que esté un poco alejada de la realidad o que no se ajuste a la tendencia actual, aunque esa declaración de carácter atemporal ha persistido a través de casi 70 años y seguida decidimos observar porque Guatemala es parte de dicha declaración que aún persiste y que es norma fundamental en materia de derechos humanos, vemos que la familia también queda muy corta en cuanto a su definición porque establece que es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Punto. ¿Qué es familia? Elementos naturales y fundamentales de la sociedad. ¿Por qué es un elemento natural? Porque obviamente somos personas, estamos vinculadas de alguna manera por consanguinidad, por afinidad, por linaje y que a través de esas uniones formamos grupos familiares y formamos o integramos de esa forma la sociedad. Para que una sociedad pueda existir, obviamente es necesario que existan personas agrupadas, ¿sí? De cierta manera, en ciertos grupos, en ciertas regiones, para poder hablar de una sociedad. Entonces, pues eso es el elemento fundamental de la sociedad. Sin personas, sin familias, la sociedad no tiene una razón de ser, no existiría. ¿Qué pasaba en la etapa segunda teoría evolutiva? Cuando los hombres empezaron a vivir en cavernas, siendo nómadas, que iban de un lado a otro, empezaron a unirse, empezaron a formar pequeños grupos, nómadas, si ustedes los quieren ver, y esos pequeños grupos fueron creciendo. en algún momento hubiera una necesidad de sentarse o mantenerse de forma fija en un territorio determinado. Y ante el crecimiento, se dio la necesidad también de qué? De ir normando el actual de los hombres dentro de la sociedad. Entonces, por eso la familia aún no la considera como el elemento natural y fundamental de la sociedad. ¿Y a qué tiene derecho? A la protección de la sociedad y del Estado. Es decir, nosotros mismos debemos como sociedad proteger al resto de personas principiando por nuestra familia. Nuestra familia cercana, nuestra familia primaria, puede ser nuestro cónyuge, nuestra pareja, si somos unidos de hecho, nuestros hijos, ya nuestros padres, tíos, primos y demás pasan a un segundo plano porque es una familia ampliada, ya lo veremos como la próxima semana. Abuelos, bisabuelos, nietos, nietos y demás, cuantos hayan en nuestra familia. eso, ¿qué implica entonces? Que debemos de respetarnos entre sí. ¿Por qué? Porque somos base fundamental de la sociedad. ¿Y quién nos va a proteger? ¿Cómo nos vamos a proteger? Si nos protegemos entre nosotros, también el Estado tiene la obligación de protegernos. y vean ustedes los primeros artículos de la Constitución, cuáles son los deberes y obligaciones del Estado. Proporcionar, cuidar la vida, la salud, la inquilinidad de la persona, de la familia. Sí, hay un capítulo específico a la familia dentro de la Constitución. Si no recuerdo mal, está después del 46, creo que a partir del 47 ya habla de la familia, los derechos de la familia, la protección a la familia. Eso lo establece la Constitución. La cual, como todos saben, es nuestro punto de partida, nuestra norma fundamental para poder desarrollar cada uno de los temas. En cuanto a la familia, pues obviamente a partir del 47, que es el artículo constitucional, hablamos de familia. Pero como hemos visto, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera definición están muy acertadas o muy actualizadas, o muy amplias, muy generales, y sí, hasta cierto punto una definición. Esta definición es la proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de modo, en estos últimos dos años. Y esta organización considera que familia es el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo. organizadas en roles fijos, papá, mamá, hermanos o hijos, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutina. Vean qué compleja es esta definición tomando en cuenta que es una Organización Mundial de la Salud y que se sale un poco de lo que puede decir Cabanelas, se sale un poco de lo que estableció la Organización de las Naciones Unidas que se supone son los especialistas en materia legal o en materia jurídica para dar definiciones y conceptos para nuestro uso, sin embargo, de conformidad con mi criterio, considero que esta definición que da la OMS es un poco más acertada a lo que al día de hoy podemos entender por familia. Tiene algunas cositas que vamos a ver. Glutinadas o unidas bajo un mismo pecho. Nos separamos, nos independizamos de nuestros padres, un cuarto, un apartamento o nos casamos, vamos a quitar una casa, compramos una casa, dejamos de ser familia de acuerdo con esto, porque tendríamos que vivir bajo el mismo techo, pero, si nos vamos a un poco el uso más estricto o la interpretación como decimos los abogados a veces, la letra muerta de la ley, personas que viven bajo el mismo techo, es decir, si yo soy el patrofamilia o el encargado de la familia, todos los que vivan acá conmigo son mi familia, no dejo de ser familia de mis papás, de mis hermanas, de mis hermanos, pero, yo ya soy un cabeza de familia y por lo mismo vamos a vivir bajo el mismo techo, para quienes ya tienen su casa, están ahondrando su casa, están comprando su casa, viven en un alquiler o un cuarto, dependiendo de las capacidades y la suerte de cada uno en materia económica, independientemente de donde nos encontremos, todos los que vivan bajo el techo donde nosotros estamos y que tengamos organizados o estemos organizados en roles, es decir, yo soy el papá, mi esposa la mamá, mis hijos son descendientes nuestros, ellos entre sí son hermanos vinculados con vínculos consanguíneos, sino por unión de familias o de líneas o de linajes para formar una nueva familia, ese vínculo consanguíneo de mi persona con mis hijos o el que no es consanguíneo porque es con mi esposa, nos permite estar organizados, estamos bajo el mismo techo, tenemos un modo de existencia económico y social comunes, es decir, todos desempeñamos un rol en la casa, todos tenemos un tipo de vida similar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mis hijos son menores de edad, dependen económicamente de mi persona, podrán tener algunas cositas, algún dinero extra por algo que hagan, por limpiar o por pasear perros, qué sé yo, por alguna otra actividad, pero el modo de existencia económico lo determina el padre, madre o quienes se ejerzan o quienes tengan ese ingreso económico, todos vamos a usar el teléfono, todos vamos a usar internet, todos vamos a ver la misma tele porque solo tenemos una tele con capacidad para el cable o una tele donde vamos a tener también esas aplicaciones para ver películas, series y demás, nuestro modo o nuestro nivel de existencia económico es parecido o es igual y social comunes, vamos a los mismos lugares, mis hijos cuando salen con sus amigos que son pues desde la misma capacidad económica, sí, un vecino, vivimos en una comunidad, en una colonia, en un residencial, en un barrio, eso es lo que establece una familia según la OMS, con sentimientos afectivos que los unen, hablábamos de un tío, una tía, un abuelo, un bisabuelo que ya no tiene quien por ellos, no tienen donde vivir, están en nuestra residencia o nosotros estamos viviendo en la residencia de ellos y que aunque ya somos, por ejemplo, es el bisabuelo de una prima de mi mamá, sí, hay un sentimiento que nos une, hay un vínculo que nos une, es un pariente y por el hecho de vivir a un mismo techo somos considerados familia, es decir, podemos definir entonces a la familia como que grupo de personas que estamos bajo el mismo techo con roles fijos o con una organización estructural dentro de este techo, dentro de este hogar, quien desempeña el papel de padre, quien de madre, quien de hijos, las actividades que cada uno realiza dentro del hogar, en fin, todo esto nos da una definición de lo que es familia. nótese que ninguna de ellas habla o regula que la familia está conformada por hombre y mujer, no, quieren formar o forman ya una familia, ¿qué pasa cuando se unen dos mujeres o se unen dos hombres para tener una vida en común como familia? ¿Será que ellos entran dentro de esta definición o en cuál de ellas entran? ¿Será que entran la primera cónyuge? ¿Hay entes casados? ¿Será que entran la segunda donde se establece que somos emparentados entre sí y que vivimos juntos? ¿Será que se apega más a la declaración de la ONU en cuanto a que somos el elemento natural y fundamental de la sociedad o se apega con esta o esas tendencias que existen ahora de personas del mismo género del mismo sexo viviendo y siendo bien común como una familia se aleja de todas estas definiciones ¿Qué sucede? Para quienes han recibido clases conmigo pues ustedes sabrán para que no explico que yo en cada una de las clases tiendo o suelo dejar preguntas en el aire preguntas que no resuelvo que no respondo para que podamos tener de alguna manera alguna comunicación de ustedes con mi persona ¿Y cómo va a ser esa comunicación? A través del correo del curso que ha habilitado la universidad para que de alguna manera ustedes puedan remitir sus dudas en qué tema y de alguna manera pues aunque la situación no nos permite estar en una clase presencial podamos tener cierta comunicación aunque sea día electrónica lo ideal hubiera sido pues que tuviéramos una comunicación una reunión tipo zoom o alguna otra aplicación pero pues son normativas de la institución y la universidad y nos tenemos que apegar a ellas para mantener esa comunicación el día de ayer dando este mismo curso yo recibí un correo donde alguien me invitaba a un chat grupal de whatsapp para apoyo didáctico y demás esos jóvenes están prohibidos por universidad no podemos nosotros formar parte de ningún grupo de estos de whatsapp no podemos tener una comunicación telefónica con ustedes con mensajes o que se yo sino únicamente a través del correo de la universidad para temas permanentemente de clase para temas de calificaciones de exámenes de asignaciones y demás serán ustedes con la sede a la cual ustedes comparecieron en inscribirse o bien con sede central para solventar ese tipo de situaciones mi persona no tiene acceso a ver los exámenes que son trasladados mi persona no tiene acceso a calificarlos a corregir notas a cambiar notas a nada a trabajos y demás que se les pueda dejar por parte de la universidad y que les coloquen a ustedes en la página mi persona no tiene esa responsabilidad a mí me piden preguntas para el examen parcial y final y dependerá de la universidad si las cambia las modifica coloca las que yo mando o las cambia en su redacción yo me estoy verificando el contenido y si van pues ustedes de alguna manera adquiriendo ese conocimiento en cuanto al contenido de curso pero las preguntas que yo coloco acá en ninguna manera van a ser las mismas de su examen parcial o final son totalmente distintas así que por favor no se vayan a tener esas preguntas bueno así digamos una clase las relaciones de los integrantes de una familia pues los regulados se regulan o se rigen de acuerdo a preceptos morales religiosos y legales siendo el tema de interés para este curso principalmente la normativa que rige dichas relaciones es decir nosotros ya como integrantes de una familia con mis papás mis hermanos hermanas primos todos los que conociremos nuestra familia se fijen de acuerdo a preceptos morales si no nos vamos a faltar el respeto vamos a hacer colaboradores dentro del hogar hacer nuestras tareas asignados una vez esos roles cumplir con ellos a preceptos religiosos que regularmente en una familia sino la totalidad un buen porcentaje de ese nutro familiar profesa la misma religión y comparten los mismos ideales y cuestiones legales es decir como estamos legalmente casados legalmente unidos nuestros hijos están inscritos legalmente están reconocidos y todo eso que comprende o que rige las relaciones familiares obviamente en el curso nos vamos a centrar en las cuestiones legales principalmente tal vez habrá alguna cuestión moral o religiosa que podamos tocar sin ánimo de ofender ni mostrar una postura en cuanto aspectos religiosos o morales se refieren básicamente el curso se va a ir con aspectos legales estas relaciones familiares estas normativas que vemos viendo a través de todo el semestre y que serán de alguna manera vistas o utilizadas en el desarrollo del curso la primera de ellas es la declaración universal de los derechos humanos que como ya vimos nos proporciona incluso una definición de lo que es familia la segunda la constitución política de la república de guatemala que es nuestra norma fundamental la tercera código civil cuarta procesal civil y mercantil quinta ley de tribunales de familia sexta ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar séptima ley de organismo judicial y octava ley de protección de la niñez y la adolescencia creo que de protección integral de la niñez y la adolescencia no eventualmente posiblemente hagamos código penal código procesal penal pero será muy poco estas si las vamos a ver en el desarrollo del programa de curso a través de todo el semestre entonces por favor si no las tienen consiganlas cómplenlas no en teléfono no en computadora porque al momento en que ustedes quieran hacer sus anotaciones eso no se puede ya están próximos ustedes a un año de poder iniciar con su preparación para un examen técnico profesional y a estas alturas de la vida ya no es posible que ustedes tengan en forma digital o electrónica sus leyes porque eso que implicará entonces que no las tienen anotadas o estudiadas ¿qué sucede entonces cuando esas relaciones familiares o interfamiliares se ven afectadas por algún tipo de desaveniencia o de situación o de problemas que se puedan presentar es acá entonces donde surge la intervención de la norma legal o de las normas legales que hemos visto para buscar una mejor solución a esos conflictos que se han generado comprendiendo esas normas como el derecho de familia dentro de la cual debemos de incluir el derecho procesal o derecho procesal de familia es decir el derecho de familia familia nos va a establecer quienes somos o quienes integran una familia esos conflictos que surgen dentro de una familia dicha normativa va a ser entonces observada por las entidades que puedan llegar a tener la intervención en alguna de las etapas del proceso obviamente de carácter familiar para con ello garantizar que prevalecerá ante todo el derecho a mantener a la familia protegida de la mejor manera posible recuerden que la declaración universal de los derechos humanos establece que debe de protegerse tiene el derecho a ser protegida por la misma sociedad y por el estado y el estado como a través de la aplicación de las leyes que ha generado y que nos va a aplicar obviamente un rango jurisdiccional ellos van a aplicar y van a hacer cumplir esa normativa para entender entonces un poco qué implica esto veamos qué es el derecho de familia el derecho de familia es una parte o rama del derecho civil relativa a los derechos y deberes en general a la institución fundamental que la familia constituye en toda la sociedad es decir establece el derecho de familia derechos y obligaciones y en general cómo se instituye o quién es forma parte de una familia la cual constituye la base de la sociedad vamos o vemos que esta definición también proporcionada por Guillermo Cabanela habla ya que la familia constituye en toda sociedad es una institución fundamental lo mismo que establece la ONU que es una institución natural y fundamental de la sociedad lo establece Cabanelas en su diccionario sin embargo según el diccionario jurídico realizado por Mabel Goldstein el derecho de familia es la parte del derecho civil vinculado a los derechos y deberes derivados del vínculo familiar que se impongan con entera independencia del deseo de quienes están sujetos a la norma es decir este derecho se aplica independientemente del deseo que en lo personal podamos tener quienes estamos sujetos a la norma yo no cumplo con la obligación de pasar alimentos me van a fijar en la pensión alimenticia y aunque no sea mi deseo aunque no sea mi voluntad cumplir debo de cumplir porque recuerden ustedes es que uno de los elementos de la norma es el poder coercitivo es decir puede obligar a su cumplimiento derecho procesal es aquel que contiene los principios y normas que regulan el procedimiento civil y el criminal esa es la definición que da el diccionario también la administración de justicia ante los jueces y tribunales de una y otra jurisdicción de realidades que existen en materia legal judicial eso es el derecho procesal es decir el que nos dan los principios y los pasos a seguir de un procedimiento o un proceso para solventar un conflicto debemos entender entonces que la actividad que regulan dichos principios y normas son estrictamente procedimentales es decir normas adjetivas los procesos que son el conocimiento de un juez son procesos o procedimientos elegidos por estas normas sin importar a qué materia se refiera estamos hablando de un derecho procesal general el derecho procesal dicta y regula el actor del juez y de los intervinientes es decir cómo vamos a actuar nosotros en un proceso faltando las definiciones del derecho de familia y del derecho procesal vale la pena entonces que formemos una definición de lo que implica el derecho procesal de familia entenderemos por este como el conjunto de principios y normas que regulan el actual de las partes ante un órgano jurisdiccional con competencia en asuntos de familia y que de igual manera le indica al juez cómo debe tramitar y resolver cada uno de los procesos sujetos a su conocimiento respetar las fases o etapas de estos el plazo en que debe resolver y demás situaciones que el proceso requiera aunado a que esto es independiente de la voluntad de las partes es decir el proceso no depende de la voluntad de las partes en cuanto a su resolución o aplicación algunos deben de ser instados obviamente no hay un conocimiento de oficio pero esa instancia ya es el promover no implica de que como yo lo promoví yo voy a hacer o pedir lo que quiera no nos ajustamos a lo que establece el proceso dentro de las normas que mencionamos tenemos las de carácter sustantivo y las de carácter adjetivo sin embargo para efectos procedimientos o procesos únicamente utilizaremos las adjetivas es decir código procesal civil y mercantil la ley de tribunales de familia regula en sus artículos 8, 9, 11, 15 y 16 y 19 todos los procedimientos que deban de ventilarse en cuanto a procesos de familia se refiere deberán de regirse de conformidad con lo regulado en el código procesal civil y mercantil es decir estos artículos no remiten una aplicación supletoria del código procesal civil y mercantil en materia de procesos de familia no hay de otra y el artículo 20 regula que en tanto no contrarían dicha norma se aplicará de manera supletoria la ley del organismo judicial plazos formas de notificar y demás si no contrarían la ley de tribunales de familia se aplicará la ley del organismo judicial es decir integramos norma ley de tribunales de familia con código procesal civil y mercantil y ley del organismo judicial quienes se aplican de forma supletoria para concretizar un proceso por su parte la ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia interfamiliar regula lo concerniente a las medidas de seguridad y protección que instituciones son las encargadas de recibir esas denuncias y quienes pueden presentar las mismas creo que esta ley la vamos a ver la siguiente semana o la tercera semana no regula como tal el proceso específico para esas denuncias o para esas medidas de seguridad y protección por lo que en su artículo 11 regula que todo aquello que no estuviera previsto en dicha ley se aplicará de manera supletoria disposiciones de las normas que hemos citado incluyendo es decir para ver esas dos leyes vamos a tener que tener también a la mano el código penal y código procesal penal ¿por qué? porque allí están las sanciones en el código penal está el procedimiento para imponer una medida de seguridad en el código procesal penal vean ustedes como el derecho de familia es tan amplio y tan general que necesita otras normas para su integración y con ello pues solventar los conflictos que puedan surgir por último ya para finalizar la clase y no menos importante también veremos las disposiciones de la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia esta regula en su libro tercero todas las disposiciones de carácter adjetivo o procedimental que deben de observar los órganos jurisdiccionales y los sujetos procesales en asuntos de amenaza o violación adjetivas están específicamente previstos del artículo 98 a 131 es decir libro 3 título 1 artículos 98 a 131 esto vamos a usar nosotros para solventar cuestiones procedimentales en materia niñez y adolescencia el resto son normativas sustantivas creo que un poco más adelante hay uno que otro artículo también procedimental pero están muy escondidos por ahí no los recuerdo en este momento bien entonces por favor para la próxima semana ustedes ya deberán haber visto el video introductorio de la clase de la semana 2 ya tener la mano las leyes que vamos a ver en esa clase si es que tenemos alguna o bien para la tercera semana para poder avanzar de la mejor manera posible con el desarrollo del programa como siempre pues y como ya se los indica les dejo las 5 preguntas para que ustedes puedan de alguna manera ir colaborando con la comprensión del tema ir verificando si efectivamente tienen alguna inquietud o alguna cuestión que no puedan entender lo remiten a través del correo de curso y con gusto en el transcurso de la semana en cuanto mi persona tenga tiempo pues tratará de responder todos y cada uno de esos correos por favor les repito no creen ningún correo o no creen ningún grupo de whatsapp con el ánimo de incluirme en él porque no está permitido por la universidad y podemos ser objetos de alguna sanción se agradece entonces la atención prestada a este servidor el día de hoy espero que la próxima semana podamos encontrarnos de nuevo aunque sea de esta forma para continuar con el desarrollo del programa de cursos tengan ustedes un feliz descanso en lo que queda del fin de semana y esperamos que para el día de mañana ustedes se agradece la atención prestada como hemos dicho tengan ustedes un buen descanso que para el día se han dusted el día les el día se han dusted se han dusted se han dusted a Gracias.